Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la farra, es problema mío Lo vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío Pone la pava, hermano Hola, estoy haciendo un guiso de arroz Oigan, ¿cómo está? Piri, pipi, pipi No te supe, por favor Una hora No te hagas el lojito Solito para comerse en apicadita Con un gan se viene helado Andresito, que adivídate el pensamiento No te hagas el lojito, lo pasamos hermoso Un abrazo grande y viva las gracias, amigo Andresito, por favor, déjame laburar Ay, qué programa magnífico Qué carisma, qué rica, qué belleza Entre Andres y todos sus oyentes ¡Poné la pava! ¡Poné boleta! ¡Poné la pava! Guadalupe Guadalupe Conozco una niña muy hermosa Su nombre es Guadalupe Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce Lleva en su presencia Mágica inocencia Llena de ternura Es una locura Guadalupe 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 El rocío fresco en la mañana En un vuelo de palomas se te nota el alma blanca Guadalupe 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 La niña muy hermosa Mágicas torres allí en los controles En la puesta en el aire ¿Todo bien ese? ¿Qué tal Jazmín Agostina? ¿Bien? Agu con O o Agustina Ah, con O Agostina Que está cumpliendo exactamente hoy 10 días Supone ¿15 de cuándo nació? 3 3 Ahí está 13 de agosto Ahí está Así que estamos ahí alrededor de los quince Bueno, eso es una bendición Ya está ¿Deja dormir? Sí, deja dormir ya está Sí, deja dormir un bebé ya está Carola Maldonado ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Hola ¿Cómo le va? Qué bueno recuperarla Tuvimos en arduas negociaciones por su calle Pero la tenemos acá Sí, sí Gracias a Dios, ¿no? Que lo consiguió usted Sí, sí, sí Yo tuve que Lo que siento que veo donde consigo los euros ahora Para pagar la deuda Ah, no sé Eso ya lo va a tener que resolver urgente Usted está acá, eso le importa Pero acá estamos, acá estamos Un poquito confestionada Esta gripe que no me deja Son bichos raros Así me dice el médico Me dice Son bichos raros que hay que combatir de maneras no tradicionales Para sacarlo Pero tenés que hacer cama No sé, qué sé yo Bichos raros me dijo Influenzas me dijo Sí, sí Que tiene que pasar el tiempo Porque te dan lo que te dan y no pasa nada ¿Y su reposo? Sí, casi dos semanas Y bueno Y acá estamos Bueno, pero va saliendo Va saliendo De a poquito De a poquito La ha transpirado, digamos La cosa Vos, baja Vos, fiebre Una locura Bueno, aquí estamos Compartiendo esta tarde de Radio Universidad Vías de Comunicación Porque hoy tenemos un programa espectacular Y ya tenemos a nuestro invitado acá Pero qué invitado Un amigo que ha venido a charlar un rato con nosotros El gran Jorge Tizia Yo me voy a dar gusto De que él me entreviste a mí ¿Cómo andas, Jorgito? Hola, ¿cómo andas? Bueno, un gusto Sí, un gustazo enorme Estar por primera vez en este programa En esta casa Sí, no, no hemos visto tanto tiempo Y nos conocemos tanto tiempo Y es la primera vez que te podemos invitar Porque sos un tipo que labura demasiado Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Te lo brondo lindo Te mando un abrazo modesto Oh, pero El ñato Qué maestro El ñato El ñato ¿Ochenta y? Cuatro ¿Ochenta y cuatro años? ¿Ochenta y cuatro años? ¿Croma o modesto Tizia? Cuando El 3 de marzo cumplió el 84 Cuando fue a pagar las velitas Le agarró un estornudo Todavía andamos buscando la torta Se fue completo Se fue completo Bueno, ahí está Jorge Tizia Pero estar acompañándonos A través de la viola Esa viola Que nos tenés que contar también La historia de la viola Porque es muy particular Y también hay cosas que Jorge hace En su show Que yo no he visto Y mirá que uno tiene por ahí Poca edad Pero muchas noches de farra No he visto Nadie que toque la viola como Jorge Y que haga las Podría llamarla imitaciones De un árbol Sí Del árbol Es más para verlo Pero escúchalo Después te voy a contar Algo de la armónica Que tiene que ver con mi vida Muy chico Y que me emocionó Yo no te he dicho nunca nada Pero en los shows en vivo Cuando vamos a algunos lugares Me emociona Y yo aprendí A imitar a la armónica O sea Para rebuscármela Yo vengo de una familia Muy pobre Cuando yo era chico Éramos tan pobres Que mi mamá nos canta El arroz sin leche Qué horror Qué pobre eso Qué pobre Durísimo Bueno Ya se imaginaron El arroz sin leche Por favor ¿Cómo sería arroz sin leche? Era arroz solo Era arroz solo Era arroz solo Te agarra un encanto A los chicos Claro Bueno Imagínensele Qué va a ser esta tarde De poner la pava Realmente Más allá de un excelente Humorista Un excelente profesional Un tipazo Que hemos tenido Un montón de charlas Un montón de veces Y que da gusto Saber de todas esas vueltas Que has dado La gira La gira es internacional Qué es lo Estamos ya Estamos teniendo Las líneas de vuelta Ajá Yo estuve trabajando Con una firma Pullman Tour Que se asoció Con Roger Cariben Ahora Y a través A través del modo A través del modo Esperanza Sí Que nos hizo Me hizo el contacto A mí para viajar En el crucero Ya en el último crucero Que estuve Es de 13 pisos El último que he salido Qué lindo Cuatro mil personas a bordo Tres teatros Llévame No, no Muy lindo Sinceramente Ay, pero sí Vamos a animar Ahí arriba el crucero Es una ciudad flotante Es un lujo flotante Y te gusta trabajar así Yo Sí, me gusta Lo extraño mucho Extraño a la familia Le esquivo A veces En mucho tiempo En mucho tiempo Seis meses Uno vuelve a la casa Y hay un chico de más Guau Seis meses Ya me hacen preso Pero Diego Ya habló Pero si vos Te cuesta O seis meses Te cuesta Te cuesta A la pareja Se destruye Claro, es complicado Es complicado El primer viaje Que está bien Bueno, pero después Te complica Y por más que venga Con una billetera Y te pone Que no hace diferencia Es complicado No podemos hablar de eso Es todo un tema Es todo un tema Jorge Tisera va a estar aquí Acompañándonos durante toda la tarde Y ustedes también participando ¿Por qué vías de comunicación, Carola? A través del mensaje de texto 153-90-40-95 Repito 153-90-40-95 También nos llaman El 410-50-33 Por allí dejan su mensaje grabado Estamos en Facebook Nos buscan como Pone la pava Buenísimo, entonces Si entras a mi ciudad Muy bien la pasarás Caminando junto al río Seguro me verás Quiero dedicar especialmente El programa de hoy Para todos ustedes Paberos y paveras Que nos siguen El programa número 24 Aquí en Radio Universidad De este Pon la Pava Que arrancó allá por marzo Y que realmente Se va fortaleciendo Gracias a todos ustedes Que participan Y que están siempre Haciendo el aguante Durante toda la semana Y que bueno Tiene sus frutos Al momento de estar Dos horas al aire Pero quiero dedicarlo Muy especialmente A mi esposa Que mañana cumple años Y que junto con el cumple año Imagínense el regalo que viene Ya nos han dado fecha Esperemos que sea así Va a ser esa área Claro Lunes 8 de septiembre Así que ya empecé A arrugar Completamente Imagínense Ya cuando te ponen La fecha Es complicado Sí, sí Cuando empiezas a llorar Pero La verdad es que uno Es como que Vino el doctor Martínez Que además es el tío De mi señora Y de tener una Imagínense la confianza Te digo Ido cuando Lunes 8 Te dice así Como si fuera algo Tan tranquilo De decir Ay Pablo Empezá a correr la agenda Empezá a armar Toda la historia Así que bueno Estamos ahí En proceso Y mañana Cumple años Mi esposa Así que imagínense El regalo que va a tener Va a salir el mismo signo ¿Qué signo es Ustedes que conocen Las monjas? ¿Qué signo es Virgo? Virgo Agosto Es Leo 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 hasta el 20 Hasta el 23 Hasta el 23 Ustedes tienen cara De bruja Las dos Así que Por eso les pregunté Directamente a ella Yo soy del 26 Soy Libriano ya Ah Libra 26 séptima Ah entonces Sería entre Libra y Leo Son a Virgo Virgo me parece El Chango Juárez El 25 El triángulo que doy Es Libra también Libra también Sí Chango Juárez Qué lindo Qué persona Qué tipo Sí es Virgo Pasa ya Bueno Pongámosle Sí es Virgo Entonces dedicado Especialmente al programa Y esta semana Se celebró El Día de la Radio Y me pasó que Lo primero que hice Fue la cuenta Empecé a contar 94 27 de Agosto Del año 1920 Lo primero que se me ocurrió Más allá de la radio Atrás de las grandes cosas Siempre hay locos Porque Imagínense Los locos de las hoteles Llamaron Médicos Que transmitieron una ópera Que todo el mundo Habla de la gran transmisión Y yo me puse a escarbar un poco Y buscaba los Los equipos que usaron En realidad era Transmisora Válvula Que venía De no sé qué guerra Que habían recuperado Un micrófono Que tenía Calidad de piedra Digamos Era una piedra Que sonaba Y que hacía sonar No, no, no No había tecnología Y que Armaron una antena Arriba del techo Del teatro Colón Y que de ahí Salía una transmisión Que andás A ver si llegaba A cinco o seis cuadras Pero fue la primera transmisión De radio Y yo me ponía a pensar En ese primer amor Que tenemos todos Los que vivimos de esto Y que lo disfrutamos Y que estamos en la radio Y yo me acordaba Por ejemplo Del tío Pepe Acá en esta casa Histórico Un tipazo Un tipo que Qué sé yo Hizo todo en la radio Y que fue un gran animador Y que fue un gran animador Y un tipo respetable Que trataba de usted A sus compañeros Muchísima jerarquía A mí me presentó Muchas veces En la taberna Mira, en la taberna Sí, sí Julio Iglesia Todos los grandes Yo Tremendo Vos también Vos también Ahí estaba Pero yo me acuerdo El tío Pepe Ana María Alfaro Claro Escucharla en los radios teatro Con su esposo Y toda la compañía Teató con Jaime Cloner Y escuchar Una aventura Hecha con efectos especial Y con cosas muy Como muy caseras ¿No? Se me ocurrió por ahí Guillermo Marconi Claro Este tipo Histórico Unos monstruos Una cosa Actualmente Porque Yo tengo 32 años Y hace 30 Que en Córdoba Es una voz Única Como Ronnie Vargas ¿No? Entrevistador como Pocos Y escucharlo Ronnie Y decir Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Y escuchar por ejemplo A Mario Luna De esta casa Que lo sigo escuchando Cuando tengo la suerte De irme de aquí Del programa Y él entra en su programa En la FM Y por ahí hasta me freno Sin que me vean mucho Para poder escucharlo ¿No? Mendigos de la luna Mendigos de la luna Por favor ¿Qué hace Mario? Y me acordaba Jugar en mi casa A la radio Jugar en el colegio A hacer radio Jugar en la secundaria Un poco más Ya grande Y después también En la facu Y hoy sigo jugando A hacer radio Digo jugando Con el mayor De los respetos Y con todo El profesionalismo Pero sigo jugando A hacer radio Porque el día Que no me divierta A hacer radio Directamente Me dedicaré A otra cosa Y esta radio Que me regaló Desde el curso Aquel que hice Por primera vez Como para entrar En este mundo A los 18 años Con Mario Luna Y que Mario Y que Mario Y Marcela Palermo Dos compañeros De esta casa Hoy Que no me lo imaginaba Nunca En aquel entonces Que decían Estos primeros conceptos De radio Y en ese curso Conocer a quien es hoy Mi esposa Conocer a un gran amigo Que se nos fue Que fue el Miguelito Que lo conocía ahí Que me enseñó A vivir Y hacerme grande De golpe Conocer a tanta gente En ese curso Justamente de locución Y metiéndonos En el mundo De la radio Y este laburo Que me permitió Conocer principalmente A mi familia A mi esposa A amigos A ser de oyentes Después amigos A gente Del ambiente Gente a veces Que se acuerda de una Y gente que a veces No se acuerda Pero sobre todas Las cosas Gente buena Que hay En el ambiente También Y que uno puede charlar Y que puede Empaparse De esas cosas Bueno hoy Me dio el gusto De invitarlo A Jorge Tisera Que es una de las personas Que conocí en el ambiente Pero que es mejor persona Que humorista Y eso que es bueno Me arruiné Te lo siento Te digo Corté lo siento Le corté lo siento Viene de lo bueno Jorge Esta radio Que no se cual es La radio buena Bien hecha Pero al menos Una radio Con contenidos O radios musicales Que hay Radios informativas Radios que tienen Muchas entrevistas Sea cual fuera la radio Pero que sea Hecha con pasión Y siempre con el corazón Como primer Músculo Que se pone en marcha Antes de hablar Y si fuese distinto Se lo transmite a la gente Si vos estás mal Se nota Me ha pasado a mí Como en el show Me tocó Subir a Cojín llorando Y la plaza llena Y bueno Estuve con un problema Particular digamos Y me corrieron El telón Y había Que sello 15 mil personas Para reírse con vos Estaban esperando reírse Con Jorge No, no Subí llorando Subí llorando Sí, bueno Pero bueno Uno es profesional Uno va aprendiendo Yo hice una gira muy linda Viste con Alfredo Garbier Y con Andrés Vicente Rubino Adrián Aguirre 40 y pico Peliculos cada uno Si uno aprendía La par de esos monstruos Dedicando a otra cosa Increíble, ¿no? Mi viejo nunca me enseñó A contar un cuento Por ejemplo Yo fui copiando De mi viejo Su forma de ser Él me dijo Una sola cosa Una vez Me dijo Arriba el eserero Tenés que ser un señor Abajo dos Sí, sin duda Con eso la tal Tómalo o déjalo Es como la Biblia Para que te maneje Toda la vida fue, ¿no? Sí, sí Y digo, ¿no? Esta radio Que se trata de esto De poder transmitir A la gente Los sentimientos Y como dice recién Jorge Lo que uno Tiene adentro Es lo que uno puede Reflejar No puede inventar nada Y me ponía a pensar Estos locos de la azotea Los cuales nos dan La posibilidad De festejar Los 94 años de la radio Y de todos los locos Que están detrás De las grandes cosas Los inventores Los personajes Que quedan en la historia Los clásicos Los avances tecnológicos En arte En medicina Todos estos locos Que hay en la música Los locos que hay en la radio Y pensando en todo eso Me autodenominé Un loco Y con eso poquito Con esa cosita chiquita Y otra vez Con muy poquito Fui feliz Feliz día de la radio Para todos Vamos a ver Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese Que se yo Viste Salir de tu casa Por ordenar No me siempre En la casa Y en vos Cuando de repente De atrás de un árbol Me aparezco yo Me es la rara De penúltimo De lleno De primer polizón En el viaje a Venus Media menor Van en la cabeza Las rayas de la camisa Pintadas en la piel Dos medias suelas Clavadas en los pies Y una banderita De tal silibre Levantada en cada mano Te reís Pero solo vos Me ves Porque los maniquíes Me guiñan Los semáforos Me dan tres luces celestes Y las naranjas De frutero De la esquina Me tiran azares Vení Que así Medio volando Y medio bailando Me haces con milón Para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy Piantao 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 No ves que va la luna Rodando por callao Que un corzo de astronautas Y niños con un vals Me baila alrededor Me baila Vení Volá Ya sé que estoy Piantao 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 Yo vivo a Buenos Aires Del nido de un borrión Y a vos te vi tan triste Vení Volá Sentí El loco berretín Que tengo Para vos El loco 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 Cuando anoche Estaba Por tenia soledad Por la rivella De tu sabana Vendré Con un poema Y un trombo A desvelarte El corazón El loco El loco El loco Como un acróbato Del mente Saltaré Sobre el abismo De tu escote Hasta sentir Que el enloquecito Corazón De libertad Ya vas a ver Salgamos a volar Querida mía Subite a mi Y un super sport Y vamos a correr Por las cornizas Con una golondrina En el motor De vidas Nos aplauden Viva Viva Los locos Que inventaron El amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un Balsacito bailador Nos sale a saludar La gente linda Y loco Pero tuyo Que se yo Provoco campanarios Con la risa Y al fin te miro Y canto a media voz Quéreme así Piantao 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 Trépate a esta ternura De locos Que hay en mí Ponete esta peluca De alondra Así Y volá Volá conmigo ya Vení Volá Vení Quéreme así Piantao 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 Abrite los amores Que vamos a intentar En la mágica locura Tantando a revivir Y vení Volá Vení Laray 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 El loco Todo su loco Uté Todo loco Todo loco Todo loco Todo loco Todo loco Subtepart ¡Gracias! Salgamos a volar querida mía Subiste mi ilusión Super Sport Y vamos a correr por las cornillas con una boludina en el motor De bien que nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, ¿qué sé yo? Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así, piantado, piantado, piantado Terpate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra así Y volá, volá conmigo ya, vení, volá Vení Quéreme así, piantado, piantado, piantado A veritos los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení La 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 ¡Viva, locos! Bala para un loco, ¿eh? Una versión en vivo del polaco Goyaneche, esa voz inconfundible Para homenajear a todos los locos que hacen radio y los locos que no Y a modo de presentación, si no lo ponemos de nuevo, no hay problema, querido Ezequiel Pero el 25 de agosto de 1929 fallecí en Formosa don Carlos López Pereira Este abogado, juez, que su apellido quedó ligado a este cancionero popular nuestro Porque le da título a la conocida zamba del músico Artidorio Creseri Quien le dedicó la denominada chilena, en ese momento, a don Carlos López Pereira Y después quedó históricamente como la López Pereira Escucha por los frontes, vámonos Adentro Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuye mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Delirio con la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor Delirio con la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte, con que ha pagado tu amor, mi amor Mi oculto sabor, mi amor, mi amor, mi amor Mi oculto sabor, paloma te contaría Adentro Me han dicho que no me quieren, pero eso no es un motivo Me privado Me privado de tus mirados, mi alma, si de ella no vivo Elirio con la falsía, con que ha pagado tu amor Mi oculto sabor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Puedo hacer, puedo hacer, mi amor, mi amor Puedo hacer que en mi desierto, tu somo negro pueda olvidar En una noche serena, al cielo azul, vivir, vivir Contemplando a la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor Contemplando a las estrellas, a la más bella, le pregunté Si eres la maquia alumbrada, mi amor, mi amor Para pedir por ella, al Dios piadoso, ser cristal Para pedir por ella, al Dios piadoso, resignación La Universidad del Mate La Universidad del Mate Hasta los sábados a la tarde Por Universidad Por el Apava Tu propia voz En Universidad Comienzo Espacio Publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos, la bancaria que queremos Raúl Ferro, Secretario General Casa Hércole Ferretería Industrial Bulonería Materiales para la construcción Alquiler de máquinas y herramientas Avenida Japón 115 Esquina Juan Bejusto Teléfono 0351-499-8151 www.casahercole.com.ar Curso de locución en la Mutual del Más Dirigido a personas que están trabajando en medios radiales Televisivos y en animación de eventos en vivo Y también para público en general Aprende a hablar en público Animate a ser protagonista A cambiar o mejorar tu trabajo o tu desempeño en el estudio Dictado por el profesor locutor nacional Andrés Boleta Informes e inscripciones en Mutual del Más Entre Ríos 362 O al teléfono 0351-428-2409 Cupos limitados Expreso Allbox Soluciones logísticas Retiro y entregas a domicilio de todo tipo de carga Depósito propio en Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio 1 de Mayo Teléfono 0351-497-8692 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa de equipos de frío para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos en Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar Impresión Offset Full Color Precios especiales a revendedores y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Graficacarafa.com.ar No esperes a último momento Llega en forma al verano Planes personalizados Días y horarios acordes a tus posibilidades Clases individuales o grupales María Paz Riza Profesora de Educación Física Entrenadora Personal Teléfono 0351-156-8821-73 Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro otorrinolaringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Lázaro 27 de abril 961 Teléfono 423-5576 422-4447 La recoba de la cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas al 424-4045 Parking One Tu playa de estacionamiento de confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de cañada Obispo Trejo 758 A metros del sanatorio Allende En Universidad Fin Espacio Publicitario Auspicia este bloque del Ingeniero Nobile Complejo Turístico El Balcón del Lago Vialet Massé Y aquí estamos Como todos los sábados En Poner la Pava Y con los micros De El Mundo de las Plantas Y esta tarde le preguntamos En este sábado 30 de agosto A nuestro técnico operador ¿Qué sabe sobre las níspolas? Ahí estamos Le preguntamos ¿Qué sabe de las níspolas? ¿Y usted qué está pensando? El níspero Eribotria japónica El níspero del Japón Es de la familia de la Rosacea Primo hermano de las Rosas Y es de origen de Extremo Oriente Del griego Erion Lana Y Botris Racimo Por sus flores En racimos Lanosos Se trata de un árbol frutal De 6 a 7 metros de altura Con ramas erectas Lo mismo Que su tallo Y la copa Es globosa Es globosa La corteza lisa Marrón verdosa Que a veces Se pela Dejando ver Unos matices Anaranjados Las hojas Persistentes Son Oblongo Lancioladas De 20 a 30 centímetros De largo Verde oscuras Y de bordes Dentados Flores blancas Perfumadas Dispuestas En racimos bellosos Que aparecen en mayo Y aquí está Que le preguntamos ¿Habrá níspolas En esta primavera? Claro que sí Y muchísimas Ya están Los frutos del nís Pero son las níspolas Y vamos a tener Níspolas En septiembre Y octubre El fruto Es una drupa Amarillo anaranjado Perfumado Y dulce A la madurez Muy apetecida ¿Por quién es? Por los 7 colores 20 veos Y otras aves Frugívoras Ahora En septiembre Y en octubre ¿Y por qué En septiembre Y octubre? Porque no heló A las flores En el mes de mayo No hubo heladas Para esta planta Las semillas De las vallas De las níspolas Son brillantes Y marrones Se reproduce Por semilla Especie Que se adapta A diferentes tipos De suelos Existen diversas Sí Diversas variedades Cultivadas Para elaborar Dulces Jaleas Y otros productos En España Y otras regiones Así hemos recreado ¿Qué sabe De las níspolas? O de las níspolas Nuestro técnico operador Y la querida audiencia Y volvemos dentro De un ratito En el micro Nuestros hermanos Los animales Presentó Este bloque Del ingeniero Nobile Complejo turístico Del balcón Del lago Vialet Masé Para ir al encuentro De lo natural Hoy en Poré la pava Le toca cebar a Le toca cebar mates Hoy Y ya está cebando A Jorge Teaser ¿Qué tal, no? Ah, ¿qué tal? ¿Solo tomo mate, Jorge? Sí, sí Tomo mucho mate Y más cuando viajo Ajá Cuando viajo solo Tengo un problema Pero por ahí Me gusta viajar Acompañado Para que te lleven mate No, no, no Me gusta tomar No, tomo mate No me gusta tomar solo mate Bien ¿El mate es para compartir? Sí, para compartir Si no, no, no Ayer estábamos hablando Mientras estaba la tanda Y me decías Que hace mucho Que no tocas un chamamecito Sí, un chamame Que habla de Lleva la firma De un amigo Que al cual Yo quiero muchísimo Que como es Coco Díaz El Coco Habla el chamame De un sauna Cuando llega a un pueblo Y un gaucho Gaucho propiamente dicho Gaucho De bombacha y bota O bombacha bataraza Pero muy inocente Se ha metido al sauna Para ver Para ver de qué se trata Y voy a ir a la sauna Con todas las chicas revoloteando Por ahí Que te llaman Te dicen papi Ahora acá no hay más Bebé Acá no hay más en Córdoba Bebé menos Bebé menos Viviste que en Córdoba no hay más Así que esta es la historia De otra provincia Claro Y se ha metido ahí Por corriente Se ha metido este gaucho Amigo Se ha metido al sauna Para ver de qué se trataba Y ya salió más confundido Que antes El título de este chamame Lo dice todo Don Sauna Llegó a mi pueblo Y dice más o menos Asis A ver Asis Porque teaser en vivo El boliche nuevo Que han puesto en el pueblo Tiene alborotado Todo el paisanaje Y según parece A mí me contaron Lo atiende un tal sauna Experto el masaje Parece que son sus hijas Las dieguayna Que ha traído Pobre Sauna Y un varón Va a morirse Su apellido No sé si es por gentileza O si es norma De la casa Si te duele la cabeza Igual te bajan Las batarazas El boliche nuevo Que han puesto en el pueblo Tiene alborotado Todo el paisanaje Y según parece A mí me contaron Lo atiende un tal sauna Experto el masaje Allí va todo el poblado Y cada vez andan peor Pa' mí que este tal Don Sauna Es un viejo estafador Por algo va el intendente Y el jefe de la estación El juez Y hasta el comisario Debe ser por investigación El boliche nuevo Que han puesto en el pueblo Tiene alborotado Todo el paisanaje Y según parece A mí me contaron Lo atiende un tal sauna Experto el masaje El moncho fue a masajearse Y una hija Le hizo el trabajo Al moncho le duele Arriba Pero ella Meta masaje abajo Respeto Y soy muy prudente El moncho No deseaña ahí Pero en un momento Dado se volvió los ojos Y se le escapó Un zapuca ahí El boliche nuevo Que han puesto en el pueblo Tiene alborotado Todo el paisanaje Y según parece A mí me contaron Lo atiende un tal sauna Experto el masaje Pero sabes Que poder De sintetizar En un chamamecito En una canción En lo que fuere Digo los autores En general Una historia Tan grande Y una cuestión Tan popular Como estos lugares Si El coco Nos han contado Si Y bueno Esta la imaginación De coco Diga Me lo paso Sentado Cuando recién Lo escribió Este chamame En una mesa En un bar En Buenos Aires Me lo paso En una servilleta Mira Me lo escribió En una servilleta Y bueno El tarario Un poco El tarario Después lo hizo En el programa Me quedó grabada En la cabeza La música La melodía Y bueno Y yo por En homenaje a él Cada tanto en los shows Lo voy haciendo Lo recuerdo Con mucho cariño El coco Y así como lo recuerdo A Barbie Y toda esa gente Que me han dejado Un mensaje Importante para mi carrera ¿No? Hay muy buena gente En el medio En el medio Sí Sí Entre los moritas Nos llevamos bien Eso es increíble Nos tiramos los laburos Unos a los otros Es increíble La buena Cosa que en Buenos Aires No pasa tanto Es otra cosa Y eso que el mercado Es más grande Allá se sacan los ojos Porque la letra mía Está un poco más chiquita Que la tuya Que la letra tuya Tiene un milímetro más Que mi letra ¿Hay pelea por los chistes? ¿Hay autor de los chistes? No, no, no El cuento no tiene dueño Los monólogos Como los que hace mi viejo Sí Eso están asentados Sí Pero hay un cuento Que cuento yo Lo cuenta el Mundo Esperanza El mismo cuento Lo cuenta el Chango Juárez Nada más que uno Le pone su pimienta Su cosa Nosotros Bueno, con mi viejo Como ha sido toda la vida Muy compinche En el sentido que Hemos cuidado El vocabulario Yo tengo más de 30 años De laburo Eso es increíble Vos me has visto laburar Increíble No me entiendo Una mala palabra Nada Nada Pero ni siquiera Una pseudo mala palabra Es decir Por lo menos Un estar de pedo En vez de decir El vicio No, nada Nada, nada, nada Incluso anoche En la taba Había Estaba un cura Pero no tenía cuellito Yo no sabía Que era un cura Bueno Yo me fui Terminé el show Se levantó el tipo Me vino a felicitar No me ha gustado Hablar mucho de mí Pero el tipo Me vino a felicitar Me dice ¿Con qué pinza Tomó el humor? Dice ¿Qué jerarquía? Me dijo el cura Para todas las familias Me dice Yo soy padre cura No sé dónde Me dijo Bueno, felicitación Y estaba con toda la familia Mirá, mirá Y el tipo Bueno Dice con la esposa Los hijos Sí, sí, sí Eso Me enorgullece Mirá, mirá Mirá que bueno Y te acuerdas ¿Cuál fue el primer show Así oficialmente Que hizo Jorge Tizzele Digamos Público Todo O no hay forma De tener idea El primer show Digo, primer show De que te presentaron Y que te pusiste Yo Había una peña Ahí pegadito A la cancha de talleres Que había una estación De servicio Que se llamaba Mi Club Mi Club Mi Club Barrio Jardín Barrio Jardín Y El humorista contratado Esa noche Era el gringo quintero Que empadezcanse El humorista Y venía Había estado laburando En el otro lado No llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Y el negro Félix Ferra Era Que Me conocía De contar cuentos En un asado Me dice Che Jorge Esto no te animas A contar unos cuentos Hasta que llegue el gringo Y bueno Y me presentó Y conté unos cuentos Y me fue bárbaro Gracias a Dios Me fue muy bien Y ahí arranco Mira Y al año Ya Yo trabajé En una peletería Piles Alex Ya no existe más La peletería Y yo era peletero Mi viejo Me enseñó El oficio de peletero Eso te va a decir Tu viejo Mi viejo Me enseñó El oficio de peletero Y bueno Y me presenté A la comisión de Cochin Y Me acuerdo que estaba Licencio Paraja Y me dice Mira Está todo ocupado Está todo lleno Todas las noches tengo Pero me dice No dista mucho De lo que pasa No, no, no Me dice A los nuevos referentes Le dice siempre Que está lleno Entonces Me dice Mira Dame tu nombre Y si me queda En algún lugarcito Te meto Y le digo Y le digo ¿Cuál es tu nombre? Yo recién empezaba Un pibe Toma No, 30 años atrás Yo tengo Tengo En 30 años Tengo 29 Jesús María Y 27 Cochin Toma Arráncate en primera Sí, sí Y entonces me dice Bueno Tu nombre Jorge Jorge ¿Qué me dice? Que ahí le digo Jorge Tizera Jorge Tizera ¿Qué tiene que ver Voco Modesto? Y bueno No me quedó otra vez Si soy el hijo Mira Me dijo Licencio Paraja Te voy a dar una noche Porque viniste Me dice A jugarte de la Dijiste Jorge No viniste a decir Jorge Tizera De arranque Te doy una noche No me gustan Amás las palabras Me dijo Si te va bien Te doy dos noches más Y por radio Que en aquel momento No había La transmisión televisiva Y bueno Y así empezó mi carrera A jugársela Me jugué la vida A salir A la cancha Y después Había que jugársela Con el apellido Porque no es fácil Yo voy caminando Por la calle Y la gente no me dice Ahí va Jorge Tizera Mira el hijo Me ha dado esto Pesa ¿no? Todos los años Pesa para bien Sí, para bien No, a mí no Pero a mí no me molesta Para nada Es un orgullo Que me diga Algunos me dicen Chamo de esto 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 Por siempre Incluso el último Trabajo mío Un disco que Le puse Una joyita El humor Relacionado Con mi viejo Un homenaje Un homenaje A Modesto Y bueno Acá estoy ya Con 33 años De trabajo Hecho un laburo Internacional Que a veces La gente no lo sabe Que andamos viajando Por ahí Y varios humoristas De Córdoba Andamos por el mundo En los cruceres En los cruceres Todas esas cosas Sí, en cruceros Es difícil hacer humor En otro idioma O para gente Que por ahí no conoce Mente la pata Sí Sí, sí, sí Dice palabras Que por ahí Tiene otro significado Sí, yo dije Una vieja Una vieja fea Que parece un bicho Y resulta Por ejemplo En Chile Yo estuve en el norte de Chile En Coquimbo Y La Serena Y bicho le dicen Orgenitales Por ejemplo No mente la pata De arranque Un silencio De decir que yo dije Usted corríjame Por favor Hay términos Que le damos Otro sentido Otro significado Sí, sí, sí Menos mal Y era justamente Otro significado Y en Miami Que a la vez Están casados Con Antemaltes Con Ecuadorian O los argentinos Que hay Yo en un cuento Dije mi viejo Muy pijotero Y una chica De la comisión Me dice Jorge explica Que es pijotero Entonces tenés que Recurrir Al diccionario español Tacaño Hay un silencio Para que explique Y ahí sí Y quiere pijotero Claro, claro No quiere ni entera Y bueno, no Pijotero Mi hijo tan pijotero Que se acuesta Con mi tía Para no gastar a mi mamá Por ejemplo Pero mientras tanto La explicación La gente no entiende nada Yo me imagino La tía No, no Y mi viejo Yo tengo gana De verdad Sí, sí, sí Un día Un chupo En Cosquín Me dice ¿Qué paréntesis Contenés vos Con tu papá? ¿Qué paréntesis Contenés vos Con tu papá? ¿Qué paréntesis Contenés vos Con tu papá? Es verdad No es que sea Te digo que sea verdad Pero digo El humor No es que es una Ciencia oculta Que surge De la historia Surge de la calle De la calle Vos tenés que Cada tanto Bueno, no te hace falta Porque por ahí Como laburás Tanto vas a lugares Y ahí tenés Los chupas A la cancha La cancha La petona No, la petona En las mismas peñas Yo le presto atención Yo porque eso Es lo que me da Demorfar a mí Surgen chistes Yo soy un tipo Muy detallista Yo voy a ver Una obra de teatro Y más allá De verlo al artista Estoy mirando En el rincón En un florero Que hay Que le cruzan La tela de araña Por ejemplo Ahí está Entonces ahí tenés Algo para Adornar Adornar un chiste Con detalles de eso Aparte tenés que estar Súper concentros Porque yo trabajo En el teatro Que una papa Para mí Laburar en el teatro En las peñas Hay que laburar Cuando llegaron Los chicos Que se cae un plato Que se cae un vaso Que se cae un tenedor Que entra a las 4 de la mañana Que se frena un auto En la esquina Hace poquito Estaba parado En una peña Un tipo En el semáforo En rojo Y yo justo Subí al escenario Venía un negro En una moto Atrás Escribiendo mensajes Textos Se come el auto Como venía El auto está bien parado Pero la gente Se levantó A ver qué es lo que pasa Y yo estaba Arriba el escenario Por favor Y ahí tenés que reemarla Tenés que hacer la pausa Seguramente Que pase el historio Bueno Eso lo da el oficio Sí, sí, sí Bueno ahí hay algunos mensajes Por ahí Jorge dice Hola Andrés Escuchando te Un abrazo a Tisera A Jorge Tisera De parte de Marce Que nos está escribiendo Por ahí Juancito de los Plátanos Dice buen programa Andrés firme Compone la pava Que siempre está Ahí El negro gollo Que ahora Se ha tomado Un descanso Seguido El fin de semana Pero también dice Me mandan un saludo Grande a Jorge Y estoy comiendo Una picada Nos pone una foto De la picada Mati Terrible Así que disfrute Como tienen que disfrutar El gringo Rubén Piñata Dice Hola loco Con 32 años De aporte A eso me refiero A mí Si abre Choreo Dice ¿Qué dice? No sé Lo que habla De naranja O algo de eso De ingeniero novia También manda saludos Para el gran Jorge Cuenta Cuántos amigos Cuánta gente Que te conoce Que recuerda tus chistes Yo reciente decía Yo tengo una anécdota Muy particular Que creo que no sé Si te la conté Pero sí la disfruto Mucho cada vez Que vos cerrás el show Que después te voy a pedir Que cerremos el programa Con eso Ese homenaje A Hugo Díaz Que fue Yo diría La armónica argentina Y Esa imitación De la armónica Que es un don de Dios Que realmente tenés Yo de chico Muy de chico Pero te digo Tres, cuatro años Cinco años Mi viejo me llevaba Las peñas No saben cuál Que estábamos ahí Y yo me acordaba No sé si me acordaba Mucho de muy chiquito De Jorge Tisera Del humorista Del gran músico Yo me acordaba De esa imitación Sí Y de decir ¿Qué es lo que tiene En la trucha Para hacerlo solo? No veo la armónica La gente piensa así Vos tenés un amigo De pan en la boca Que no podía hablar Un amigo de pan No podía hablar Eso Llama un laburo de estómago O ese qué sé yo Tiene su secreto Tiene su secreto Pero yo me quedo Con ese recuerdo Es más para verlo Más para verlo Que para escucharlo Sí, porque no te encuentro En la armónica En ningún lado Suena tal cual ¿Cuántos escenarios? A ver Tendrás Los internacionales Los festivales Como decís Jesús María Cosquín Pero digo El escenario más Inóspito Y que nunca te imaginaste Que ibas a estar Haciendo humor Así que voy a decir Estuve en un lugar Que jamás me imaginé Estar laburando Que te haya tocado estar Me tocó ¿Cómo te puedo decir? Me tocó Un show Me dio raro Sí En San Luis Ajá Villa Merced San Luis Y es raro porque Había mucha gente Estamos tomando mate Con Jorge Se va lavando el mate Pero le pone Coraje Había No sé 1200 personas Una empresa Una fábrica de acero Ajá En Villa Merced San Luis Y yo veía que Había una cámara De televisión El escenario Con el micrófono Para mí Y estaba vacío La gente estaba Atrás Del salón En carpas Con toda pantalla De plasma Viendo lo que pasa Viendo el show mío Pero donde estaba yo No había risa No escuchaba la risa La gente No Tenés que contar Nunca en la vida Yo estaba con una persona Con un amigo Y le digo Loco anda Fíjate El otro lado del salón Si la gente se ríe Sí, sí, sí Pero ¿Cómo ya me habían pagado? No, no Vos no sabes Lo que fue para mí Tenés ganas Tenés ganas Por lo menos Me hubiesen puesto Una pantalla A mí que enfoque A la gente Que Yo no sabía ¿Qué pasaba? No, me dicen No, quédate tranquilo Me levantan el pulgar Y me dicen No, trató perfecto Bueno, ahí Le sigues dando Pero qué feo ¿Qué? Tuviste que dibujar Como se hace Pero digo Quiere decir Que el público Te condicione Digamos en el buen sentido De decir Bueno Estoy haciendo humor Para alguien Y alguien Y alguien Que se ríe O no se ríe Tenés que ir cambiando La cuestión En un show Y bueno Después que pase Termino el show Y la gente Me felicita Bueno Acá nos tiran datos Jorge actuó en Capilla Baravale En el medio del campo Año 81 82 Mi viejo Era el dueño Cerca de las varillas Dice el joven piñata Sí, mirá Mirá Los años Mirá 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 Hablando de show Capilla Baravale ¿Por qué Capilla Baravale? Cerca de las varillas Todo el mundo Tiene alguna relación Con tu carrera ¿No? Sí A mí me dice Una bien chupa Ah, te enseño Contacuentos Tu papá Y bueno No me voy a poner Discutir con el chupa Le digo Sí, puede ser Me dice ¿Por qué no le prestaste atención? ¿Se despota? ¿Cómo lo chupó? Dice que dicen Igual que los chicos Toma Y bueno Compartirlo con Jorge Te hiciera Estas andanzas Estas aventuras Estas anécdotas Estas cosas Que tiene la buena gente Y una persona Dedicada A 100% Yo Por ahí lo voy a deschavar Y le pido disculpas Jorge Pero Jorge No es solamente Lo que hace arriba del escenario Jorge es un tipo Que se cuida Que va al gimnasio Que toca la guitarra Todos los días Que ensaya Con tanto año En trayectoria Yo Capaz que no ensayaría Le pongo calcio En las uñas Uso crema de párpado Vos te reís Para las arrugas Vos te reís Pero cuando toco la guitarra Se me pone La uña finita Y tengo sensibilidad Se gasta Se desgasta la uña Entonces uso Calcio No, no Que no se enteren Estoy medio puchero Esta profesión Te está llevando Por mal camino Pero vos sabés Que Jorge Es eso El artista es todo Uno ve por ahí Media hora 40 minutos Un show O 15 minutos Una hora Lo que le toque hacer A la artista Y todo eso Conlleva una vida completa Dedica a eso El gimnasio Para tener Buen estado Y poder bancarse 45 minutos Una hora Bien Vos estás hablando Una hora completa Yo le agradezco Yo que tuve la suerte De haberlo conocido Alfredo Barberi Que lo menciono Continuamente Porque aprendí muchísimo De él Fui a trabajar A comodo Rivadavia Iba diciendo Rubino Él me decía Vamos a comer mariscos Siempre acordate de mí Cuando comas los mariscos Tomate tal vino De tal marca Mirá Un chardonnay Así, así, así Así Enseñense Que no se Alfredo Barberi No se cruzaba De brazo Para no arruinarse Las mangas De la smoke Por ejemplo Las uñas con No Las uñas con calzo El porte El porte Del tipo Mira El porte Del tipo Cuando yo laburaba En la peletería Piles Alex Con este judio Que mi viejo Era un separado Yo era muy chico Que no sabía Para dónde agarrar Qué iba a hacer De mi vida Entonces el judio Mirá que yo le presto Atención a todo eso ¿No? Los detalles Todos los detalles Me dice Me dice el judio ¿Vos has visto Algún judio táchero? No le digo No negocio Me dice Vos Vas a buscar Laburo Párate bien El porte tuyo Cuídate el pelo Cuídate los dientes Cuídate las uñas Dice Pues está muy sencillamente Vestido Pero si los colores Están combinados Están muy bien vestidos Habla bien de vos Claro Vos no podías buscar Laburo con todos Los pelos sucios Arburos Así Mal parado La presencia Es importante Y Alfredo Barbieri Me dijo Todo ese tipo de cosas Que en un momento El frenó Algunas cosas No te las voy a contar Porque habla de mí Y no me gusta mucho El tipo Frenó la revista Porque íbamos en el avión Con Adrián Aguirre Y me decía Alfredo Barbieri Jorge no sé Cómo ubicarte Dónde te voy a poner En qué lugar de la revista Porque yo hago Un monólogo Que habla de la mala palabra Y qué sé yo Y modestamente Me lo aplauden de pie Me dijo Así que no sé No me gustaría Si te pongo atrás mío Que patines Que Me acuerdo que le hice el rey Y le dije Fui atrás de mi papa No voy atrás tuyo Y se largo a rey Le digo Maestro Póngame donde te quieras Bueno Me dijo Va atrás mío Y realmente Le aplauden de pie Bueno A mí me fue bien Ya venía el cierre de la revista Y él la paró La paró La revista La frenó Vino Me dio un abrazo Me levantó la mano Y le pedí un aplauso A la gente Estaba nervioso Porque trabajaba con nosotros Tuvo un gesto el tipo Y ahí nace una amistad Tremenda Y toda la enseñanza Que ahora ha recibido Un tipo así Y Alfred Barber Y 41 películas El papa de él Se mató con Gardel En el avión Viendo en una trayectoria Sí, sí Familia de músicos De artistas Y siguen Así Bueno Con Carmen Y con Y él me pidió Que Bueno Me dice Quiero que nunca te vayas A Buenos Aires Que nunca te vayas De Buenos Aires Bueno Yo me separe Qué sé yo Como ya me hacen precio Con los divorcios En el tribunal Ya me vine a Córdoba Este Y entonces Y bueno Me vine por esas cosas Pero prometen Me dice Que siempre al final del show Va a ser la invitación Digo día Mira ¿A eso prometiste eso? Sí, sí, sí Y yo dije que sí Me dice Después de eso Una vez me decía Que ha hecho una aventura Después de la flauta ¿Qué hace? Tienes que meter Otro cuento más fuerte ¿Cómo hace? Para remontar eso Porque no es común ¿No? No, no, no Es único Y te da un sello Sí, sí, sí Mira hablando de coquetos Dice Como siempre fue muy coqueto Y es muy coqueto Jorge lo conocía así Dice Marta Chancalay Un beso grande Excelente Así que siempre ha sido coqueto Excelente Excelente persona Martita te mando un beso Gran cantora Yohana Cómo se revientan las peñas Los festivales Marta Excelente Vamos a seguir después Contando anécdotas Y tocando la viola Vamos a las noticias Que no se nos pase la hora Y es un gusto tener Bueno, bueno Jorge Tizzer en vivo En Ponerla Paz Vamos a las noticias Esta es la radio De la Universidad Nacional De Córdoba AM580 Universidad Tu propia voz Córdoba Noticias El informativo de Universidad Es la hora 18, 3 minutos La temperatura en Córdoba Capital Es de 30 grados La humedad del 18% Córdoba al instante Mañana vence el plazo Para adherir al cedulón digital De rentas El gobierno de la provincia Informó que quienes No se inscriban Hasta el 31 de agosto Perderán el beneficio Del 10% Por el pago De la cuota única 2014 De los impuestos Inmobiliario Y automotor Los contribuyentes Que pagaron la cuota única Pero no se adhieran Al cedulón digital Van a recibir La denominada Cuota 51 Con la quita Del descuento La cual tendrá Vencimiento El 21 de noviembre próximo Los interesados Podrán inscribirse Por internet O llamar Al 0800 De la repartición Provincial El país Al instante Hugo Jasky dijo Que los sectores Empresarios Quieren poner Al gobierno Contra las cuerdas El secretario El secretario general De la CTA Oficialista Dijo que Hubo un aporte De sectores empresarios Que acompañaron La medida Que hicieron Todo lo posible Para que los trabajadores No concurrieran A trabajar Respecto a las Reivindicaciones Que sustentaron La medida De fuerza El dirigente docente Dijo compartir Alguna de ellas Pero que En el caso De la CGT Opositora No se busca Soluciones Sino Desgastar El gobierno El mundo Al instante Rescatan A 20 De los 27 Mineros Atrapados Por el derrumbe De una mina En Nicaragua Los rescatistas Se llevaron A las víctimas A un hospital Tras encontrarlos A unos 450 metros De distancia De la entrada De la mina Donde estaban Atrapados Desde el día Viernes Aún no hay Precisiones Sobre los otros Siete mineros Atrapados Por este derrumbe Del cual ayer Habían conseguido Salir Otros dos Trabajadores Por sus propios Medios Deportes Al instante Gimnasia Derrotó A Godoy Cruz Por 2 a 0 Los goles De gimnasia Fueron marcados Por Jorge Rojas A los 33 minutos Del primer tiempo Y por Javier Mendoza Los 25 Del segundo tiempo Ahora El estado Del tiempo La temperatura En Córdoba Capital Es de 30 grados En la humedad Del 18% El cielo Está algo nublado El viento Es del sector Sudoeste A 22 kilómetros Por hora Es la hora 18 6 minutos En una hora Volvemos Este sábado En la 580 Deportiva Edición especial Una nota en el piso Con la nadadora Andrea Berrino En la previa A su viaje a Brasil La 580 Deportiva Simplemente De todos los deportes En Universidad Tu propia voz La pelota de básquet Pica y cruza El océano Y donde está La zona pintada Estará Humberto De Napoli Enviado al Mundial De básquet España 2014 Universidad Tu propia voz Los sábados A la noche ¿Dónde está La música? Un programa Con coordenadas Musicales ¿Dónde está La música? Con Adriana Coirini Y Ana Baroli Desde las 20.30 Por Universidad Tu propia voz Usamos los sentidos Para que vos Usamos los sentidos No pierdas el sentido Universidad Tu propia voz En Universidad Comienzo Espacio Publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos La bancaria que queremos Raúl Ferro Secretario General Casa Hércole Ferretería Industrial Albulonería Materiales para la construcción Alquiler de máquinas Y herramientas Avenida Japón 115 Esquina Juan Bejusto Teléfono 0351 499 8151 www.casahercole.com.ar Curso de locución Curso de locución En la Mutual del Más Dirigido a personas Que están trabajando En medios radiales Televisivos Y en animación De eventos en vivo Y también Para público en general Aprende a hablar En público Animate a ser protagonista A cambiar O mejorar Tu trabajo O tu desempeño En el estudio Dictado por el profesor Locutor nacional Andrés Boleta Informes e inscripciones En Mutual del Más Entre Ríos 362 O al teléfono 0351 428 2409 Cupos limitados Parking One Tu playa de estacionamiento De confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de Cañada Obispo Trejo 758 A metros Del Sanatorio Allende Impresión Offset Full Color Precios especiales A revendedores Y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Graficacarafa.com.ar Expreso Allbox Soluciones logísticas Retiro y entregas A domicilio De todo tipo de carga Depósito propio En Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio 1 de Mayo Teléfono 0351 497 8692 La recoba de la cañada El espacio ideal Para compartir Hacer buenos negocios O simplemente Hacer una pausa En tu día Desayunos y almuerzos Ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas Al 424 4045 No esperes A último momento Llega en forma Al verano Planes personalizados Días y horarios Acordes a tus posibilidades Clases individuales O grupales María Paz Riza Profesora de Educación Física Entrenadora Personal Teléfono 0351-156-8821-73 Bailándolo, reza, bailes Para que tu alma siga encendida Que baile la telecita La dulce fragante Como las flores Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro Otorrinolaringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Láser 27 de abril 961 Teléfono 423-5576 422-4447 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa De equipos de frío Para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos En Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar En Universidad Fin Espacio publicitario Pavas que van Pavas que van Pavas que vienen Pavas que vienen En Universidad A la tarde de los sábados Le ponemos La pava 6 de la tarde 12 minutos Y seguimos disfrutando Con Jorge Tissero Es un gusto Jorge charlar fuera Y en el aire Y en el aire también ¿Aprendiste a tocar la viola solo? ¿Quién te enseñó? No, me enseñó Algunos tonos Mi papá Mi papá quería que Yo cantara Ajá Pero Si vamos al caso Yo fui humorista Antes que mi viejo Ajá Porque yo cuando iba A primer grado inferior Ya hablaba macana Y mi papá cantaba en serio Tenía un dúo Que se llamaba Ticera Chicahuala Ajá Cantaba mi viejo No hacía humor Mira Y yo ya Yo siempre dije El humorista Nace No se hace Ajá Y el humorista Que se hace Se pega la vuelta Antes de haber llegado Sí, sí Pero aparte Tenés que ser ocurrente Un tipo Claro Como ese Vos Gracioso siempre Es muy Inclusive Mucha gente piensa Que yo soy humorista Porque mi papá Es humorista Ajá Que mi papá Me trajo por ahí Y es todo al revés Yo cuando llego Al programa De lo nuestro Con humor Sí Programa que iba De los domingos Al mediodía De De 13 a 14 Un horario Un horario Excelente Con el morfi De la mesa Y se paraba el país Se paraba el país ¿Y por? ¿Por qué? Acá se ve No sé ¿Qué era el Televisión Pública? Sí, sí, sí Canal abierto ATCNC entonces Hoy Canal 7 No, no, no Ayer Canal 11 En Buenos Aires Acá no sé por qué No me acuerdo Sí, el 11 era No es el 12 acá No es No importa Pero era el Parta Ahí era el principal Programa del mediodía Y el domingo Y mi viejo nunca me enseñó A contar un cuento Jamás Él quería que yo cantara Y bueno Yo calladito la boca Empecé, empecé Y yo De Buenos Aires Con Quique Dapia Allí Estábamos con Lerio Males Echeverría Los homos Tehuelche Valentino Bruno Corona Sí, sí Número uno Estaba en la sur Mariano Moreno Y traerlo modesto Y traerlo modesto Y mi papá No quería ir Y le digo ¿Cuál es el motivo Papi? Que no querés ir Y él me dice Y una conversación Me dice Entre los dos Me dice mi viejo Anda vos Vos sos un humorista El montón Me juegas muy duro ¿No? Trata de ser El mejorcito Del montón Venís bien Me dice Venís bien Trata de sobresalir De los otros Hacete cuatro o cinco Yo cuando fui Yo cuando fui al programa Me hice el primer programa Con Cacho Buenaventura Me acuerdo que viajamos En el Hércules Porque no teníamos Para pagar unos pasajes Y tuve que hacer una peña Para poderme comprar El primer traje Mira vos Y le hicimos un show A los milicos Nos llevaron al arco Nos nargaron En palomas Y después De ahí a paz Lo subimos Lo subimos en un tren Que nos pisaban la guitarra El traje Que recién me lo compro En una bolsa En una bolsa En nylon Y entonces Otra época dura De arranque Pero hice el primer programa Me quedé a pie allí Y el otro día Ya era famoso Mira vos Yo salí a la calle Y ya la gente me mira Me saluda Me ve en autógrafo Y mi viejo me dice Le digo Papi ¿Por qué no querés ir? Y mi viejo me dice Te la voy a hacer corta No quiero ir Porque no quiero Hacerte mal Por eso me dijo ¿Tratás el mejor Chito el grupo? Porque cuando yo vaya Soy distinto A los demás La voy a romper Voy a sobresalir Mi viejo Sin que abra la boca Mi viejo Sin que abra la boca La gente se ríe Aparece Te gana Te gana Te gana Te gana con eso Y es serio Un tipo frío Desabrido Él lo dice En las notas Yo soy un tipo Parco en palabras Te dice Muy calladito Mi papá Pero cuando pares Es el rey Ah cuando subes El escenario Te parte el medio ¿Y fue che después? Entonces Cuando fuimos a esto Me dijo Yo no te quiero Hacer mal a vos Hice 5 o 6 programas Más Yo ya Estaba afianzado Y llego Modesto Los programas de televisión En el piso Corre en Cali Corre en papeles Y insulta Detrás de cámara Detrás de cámara Cuando empezó A hablar mi viejo Un silencio Nadie se movía Y ahí Después Ahí empezó Otra carrera mía Que la gente Empieza a comparar Ah Esa no Fue dura El hijo de Modesto Como decíamos Hace un rato Claro Claro Y ese fue el sello Que dejó mi viejo Mira Y así empezó Y como cantor ¿Por qué te veía cantor? ¿Qué cantas vos? ¿Qué cantas para nada? Él quería que no cantara Que cantar en serio Yo les digo Jorge no lo va a decir Porque por ahí no quiere Pero toca la viola Como la gran 7 Yo en los shows en vivo Que incluso ustedes Lo pueden contactar Por el Facebook Buscarlo ahí Como Jorge Tisera Y ahí contactarlo Para fiestas privadas Y para todo Por supuesto Pero en los shows en vivo Empieza a tocar la viola Hay una De los fragmentos del show En la cual Va viajando por el mundo Con Cuando hacemos Una especie de rumba flamenca Pero increíble Va pasando por el mundo Con la misma viola Va haciendo todos los ritmos No sé si quiere Sandy, Sandy A un gallego lo meten preso Le dice el comisario Deme su nombre completo Le dice el gallego Está loco Después como me llamo yo Venían viajando Un avión Un cura Un mochilero Y un gallego Y el avión Se viene a pique A ver dos paracaídas El gallego El gallego El gallego El gallego Se tiró Como diciendo Que se la arreglen Estos otros dos Se tira el gallego Le dice el cura El mochilero Hijo Usted más joven que yo Tiene toda una vida Por grande Tírese usted Le dice el mochilero Por favor Tírese usted Los paracaídas Sigue siendo dos El gallego Se ha tirado Con la mochila Mía Estuve trabajando No hace mucho En la capital De la selva En la capital De la mazona Dicen algunos Brasileros Manaos Manaos Chiquito Manaos Pero muy pintoresco Les recomiendo Que quieran Pasar un día Vacacion Manaos Mosquito Piraña Y anaconda La pasé barro Encerrado En el hotel Pero que lindo Brasil La letra es mía La letra es mía Ahora cuando escribo Escribo Qué barro Y así no solo Qué autor Por Dios Y así Jorge Tíncer Qué barro Increíble Yo les digo Hay cosas Del show en vivo Que como decía Recién Jorge Hay que verlas Son las caras Son los cestes El porte Es la imitación Bueno la verdad Que estamos compartiendo Con Jorge Tíncer Un momento muy agradable Y seguimos charlando Mientras la gente Va hablando De todos los encuentros Que han tenido En tantos escenarios Por ahí Nos van contando Y nos van surgiendo datos ¿No es cierto? Les quiero contar Estamos con Con un proyecto En realidad Una pequeña campañita Si recuerdan Otra época de Ponerle Pago Estuvimos dando una mano A una escuelita rural Que está en el camino A Capilla de los Remedios De la autopista Córdoba-Rosario Córdoba-Buenos Aires El primer puente Que tenemos acá Saliendo de Córdoba Es el de Capilla de los Remedios Está a tres kilómetros Por el camino Que va a las Embasadoras de Gas La escuela se llama Ricardo Gutiérrez La directora La señorita Silvina Alguna vez nos convocó Por intermedio De Waldo Páez De un oyente Y su hija Que en el colegio secundario Estaban haciendo la campaña Y le fuimos a dar una mano Todos los oyentes Aportaron lo que podían Leche, cacao Factura Se hizo el día del niño Después Pusimos un mástil Que también nos donó Uno de los oyentes También pusimos una bandera Arreglamos un poco los juegos Bueno, se hizo muchas cosas También En ese entonces Sergio Cacho Un especialista En computaciones Puso en marcha Todas las máquinas Para el gabinete De computación Para que los chicos Puedan aprender Y bueno, y ahora Apareció alguien que Con un proyecto De educación física Los dejó plantados Al medio Y me la encontré El otro día La seño Y le digo ¿Cómo anda el colegio? Bien Dice Pero estoy con un proyecto De educación física Que lo he puesto en marcha Y que necesitamos Algo tan simple Como eran los elementos Pélota de volei De básquet De fútbol Cosas muy simples Y lo puso en marcha Y después la persona Esa que nos iba a ayudar Desapareció Dice Y bueno, la verdad Que nos está faltando Esos colchonetas Por ejemplo Así que bueno Ahora estamos haciendo La parte física Me dice Bueno, mira Le digo yo Algo vamos a hacer Al menos es ponerlo Desde poner la pava Los que tengan por ahí Alguna pelota Que no estén usando En la casa Una pelota de básquet De volei De fútbol ¿Qué me puso ella? Pelotas de volei De fútbol De básquet O colchonetas El que tenga en la casa Que por ahí no las usan O el que pueda por ahí Juntarse de unos mandos O alguna casa de deporte Que esté escuchando Lo que sea Que se comunique con nosotros Mediante el Facebook En poner la pava Que nos ponga ahí En poner la pava Che, mira Vamos y se lo buscamos En su casa Lo que sea De alguna forma Vamos a juntar Algunas pelotas Para la escuelita rural Ricardo Gutiérrez Ahí de Camino Camino de los Remedios Así que El que pueda darnos una mano Con eso Andamos en esa nueva patria De allá lo vamos a estar Publicando en el Facebook También O de alguna forma El que me conoce Y tiene mi teléfono Que me llame De alguna forma Vamos a hacer Para juntar Y colchonetas No son muchas Son 14 chicos Los de la escuelita rural Así que Con una pelota por ahí De cada cosa Puede andar Y unas 10 12 colchonetas 14 lo que sea Así que Que tengan por ahí Que alguna vez Quiso hacer jogging Y se arrepintió Y después no hizo más Y le sobró la colchoneta El que tenga Que se quiso hacer El jugador de basquet De bola y de fútbol Y después no usó mal el fútbol O alguna pelota Que esté más o menos En buen estado Nos avisen Mediante el Facebook Y le vamos a dar una mano A la escuelita Ricardo Gutiérrez La escuelita rural Como hemos hecho En algún otro momento Jorge cuando te convocan Para muchas cosas solidarias Y es difícil decir que no Cuando uno ha arrancado De abajo Si, si, si Si no yo estoy A veces no puedo Por la uro Obviamente Si, si, si Siempre está Siempre está Yo voy mucho A una iglesia evangélica A cita con la vida Soy mi amigo El pastor Carlito Velar Y siempre estoy a disposición Yo de la iglesia Y cuando me han llamado Ahí estaba Hay veces que no he podido cumplir No he ido No, no No quiero comprometer En otras cosas Obviamente Que peguen el grito Nomás yo estoy a disposición A través tuyo Si alguien llama Quieren que yo vaya Lo digo al aire Porque es un tipo muy sensible Jorge Siempre está ahí Y a la vez Cuando uno ha podido Ir a laburar Y lo convocan Siempre ha recomendado Otro humorista Un colega Hay esa buena onda Nos tiramos todos Yo siempre dije Que la vida Tiene muchas vueltas Yo he ido a las cárceles A contarle Cuento a los presos A Bower A la cárcel De San Martín Cuando estaba El buen pastor Después Bueno Me agarré como un poco de bronco Porque me saltaron Me golpearon Y dije No voy más Pero bueno Fue un momento de bronca No todos Vamos a meter Todo el mundo En la misma bolsa Más vale Más vale Sí, sí, sí Pero siempre Con eso Sí, sí, sí Aparte se aprende también Se aprende Se aprende Se aprende Y poder En 22 Uno puede dar una mano Bueno Estamos ahí Con esa movida Que se pueda Prender y sumar Que nos avise Por las vías de comunicación Por Facebook Lo que sea La tengo por aquí A Caro Barzola Nos está escuchando Desde 25 de mayo Provincia de La Pampa Y nos cuenta Que allá hay varias escuelas Que tienen radio En el secundario Están esperando Que le instalen la antena Y que Hacen radio Allá los chicos Y hablando esto Y el día de la radio Se sumaba con ese comentario Así que también Le mandamos un abrazo ¿Cómo es esto de internet? Voy para allá El fin de semana Ah, cierto Para La Pampa ¿No? Para La Pampa ¿A dónde va a estar? No me acuerdo en este momento Tengo notas Acá no tengo la agenda Pero viajo Va para La Pampa Voy para La Pampa ¿Cuántos kilómetros Tienen esos autos, no? Sí, sí Viste, estoy cansado Y bueno A mí me gusta A mí Viajo Yo les cuento Que Jorge Bolo Si está a las 10 Y está a las 9 y media Y está a la puerta Sí, seguro Si hay Para el Senar Hay un tipo profesional En eso que a mí Sí, tengo la escuela De mi viejo ¿Cuántas contrataciones Por ahí que yo Que te recomiendo En un lugar En otro Che Jorge Por mensajito ¿Puedo estar al día? Sí, qué sé yo ¿Y todo el contrato Que hemos firmado o no? Nada más Nunca hemos firmado Un contrato ¿Qué va? ¿Qué va? A veces me has manejado Parte de mi trabajo Y vos viste Se arregla todo de palabra Increíble Increíble Es escuela Yo otro día Me llamó una señora Me contrató Para Luque Y me dice ¿Cómo hacemos con el contrato? No sé Yo le di la palabra Le digo Y esta Bueno, no Tenemos Dice Estoy una persona conocida Sabemos qué persona Hay abajo del escenario Me dijo la señora Y bueno Y se cumple la parte Grandes satisfacciones Que me da este laburo Sí, sí Y cuando llegas Te hiciste todo lo que vos tenés que hacer Y te hiciste todo lo que tenés que hacer Eso es lo importante Bueno, vamos a preparar Alguna otra canción Te estoy hinchando Para que toques Pero No, no, no Porque vos El humor va metido Dentro de tu personalidad Entonces yo te tengo que pedir canciones Porque van saliendo Los chistes también Obviamente, ¿no? Sí ¿Qué te gusta tocar más? Folclore Tango Si vos me pedís a mí Lo que más me gusta Y los humoristas Tenemos la La contracara, ¿no? Que somos La mayoría de los humoristas Somos más bien románticos Somos Menos estridente que la No hay enamorados Ah, también No solamente el humorista Todos nos enamoramos Y nos gusta en las reuniones Nos gusta cantar en serio Pero no Llego en el alma Así el humor El humor Y si por ahí Algo que vos quieras Saliendo del humorista Que es difícil, ¿no? Por ahí sacarse el traje De humorista Porque la chispatura Está siempre Pero ¿Qué tema te gusta tocar? ¿O qué tenés? ¿Qué tenés ganas de tocar ahora? Si tenés ganas de tocar Si no seguís muy charlando Como suena esa viola De momento la tristeza Está queriéndome pegar Leo un libro interesante Y lo dejo a la mitad Y un mensaje telefónico Me ayuda a comprender Que no creen los milagros Que no es ver para qué De momento no persigo Ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Divisar a nadie más Y en el mar de corazones Solitario naufragar Onda Onda Se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero Ya no pasa por aquí Onda Con un humor Con un humor Que nadie me soporta Con unas ganas De acabar la historia Pasar rápidamente A otra canción Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco Más poco a poco me entregué Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Y para mí nada soñé Que me tiré el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Qué tema, por favor Si te querés Cortá la vena Sí, con él Con una galletita de agua No, pero Eso está bueno También saber De la artista Que justamente Por eso es artista Porque se la defiende En todas las cuestiones Tocar la viola En cantar En bolera ¿Cómo se llama ese? En bolera Lo que quedó de mí Y onda de Montaner Qué bueno que está Ellos se van Como siempre Se van Y tú El Mario le canta a la mujer A ver Te quedas recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego recuerdas En silencio Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por la vida Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan Y juegan a piratas Y llenarán con gritos Y llenarán con gritos El portal Y lanzarán cometas De papel En medio de la calle En medio de la calle Los niños Que un día Volverán de casa Volverán de casa De mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por la vida Si es que les queda tiempo Me emocionó por ahí ¿Cómo se? Muy bueno Muy bueno La verdad que Te agradezco esos temas Te agradezco esos temas Mira está escuchando La intendenta De San Carlos Mina En Miren Cuenca Y dice Que par de pájaros Nos ponen los dos Dice que nos conoce Los dos Pero está escuchando Y le mandamos un saludo grande Caro Bársola Desde La Pampa Nos cuenta una nota De tu viejo Dice que una vez Entró un local De indumentaria Deportivo Entró Modesto Dice Che Dice Necesito que compre Un par de esquí Dice para la nieve Porque voy al festival De la nieve de La Rioja Imagínate Eso de acá El humorista Siempre humorista Siempre humorista Eso se lleva la sangre Sí Fue en febrero El festival Y yo hace poco Viste Yo me operé Aquí Lo voy a decir Quiero saludar A todo el equipo De la clínica Carafa Porque Un equipo excepcional Me operé El Juanete ¿No? Sí, sí, sí Se me complicó Este Y bueno Me sorprendió Me cerrucharon El hueso Me quebraron el dedo Yo Me puso una peridura En la espalda Me 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 Anesteciaron De la cintura Para abajo Y yo Le contaba Cuento Yo cero dolor Y yo le contaba Cuento A la enfermera Al médico Me pusieron un arco Para que no viera Lo que me estaban haciendo Así que estaba Estranque Y yo le contaba Era como un delón Para abogado Claro, claro Sí Tal cual Tal cual Y yo contaba Cuento Contaba cuentos Hasta que escuche Que el médico Le dijo a la enfermera Pásame la sierra Ay Por Dios Por favor Pero uno es así Esto me voy a morir Sí, sí Me voy a morir así Y por supuesto Como decís vos Se nace y moriste Bueno Aprovecho también Por tener Para salud Ahora miren Saludos Los amigos Algunos con unos Corazoncitos También te mandó Unos corazones Bueno Al Pepe Calvo Le mando un abrazo Grande También a José Calvo Que nos está Escuchando desde Carlos Paz También Y se está Dice Otra palabra Pero de risa Claro De risa Entonces Bueno Ahí está Bueno Vamos a ir Con la tanda Ese Puede ser Después En el cierre Vamos a seguir Charlando un ratito Con Jorge Vamos a invitar Otro amigo Que se sume Por teléfono Pero vamos Antes de la tanda Y ya venimos Con más Poner la pava Poner la pava En la tarde De los sábados Solo por Universidad En Universidad Comienzo Espacio Publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos La bancaria Que queremos Raúl Ferro Secretario General Casa Hércole Ferretería Industrial Bulonería Materiales Para la construcción Alquiler De máquinas Y herramientas Avenida Japón 115 Esquina Juan Bejusto Teléfono 0351 499 8151 www.casahercole.com.ar Curso de locución En la Mutual Del Más Dirigido a personas Que están trabajando En medios radiales Televisivos Y en animación De eventos en vivo Y también Para público en general Aprende a hablar En público Animate a ser protagonista A cambiar O mejorar Tu trabajo O tu desempeño En el estudio Dictado por el profesor Locutor nacional Andrés Boleta Informes E inscripciones En Mutual Del Más Entre Ríos 362 O al teléfono 0351 428 24 09 Cupos limitados Parking One Tu playa de estacionamiento De confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros De cañada Obispo Trejo 758 A metros Del sanatorio Allende Impresión offset Full color Precios especiales A revendedores Y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Graficacarafa.com.ar Expreso Allbox Soluciones logísticas Retiro y entregas a domicilio De todo tipo de carga Depósito propio en Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio 1 de Mayo Teléfono 0351 497 8692 La recoba de la cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente Hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas Al 424 4045 No esperes a último momento Llega en forma al verano Planes personalizados Días y horarios acordes A tus posibilidades Clases individuales o grupales María Paz Riza Profesora de Educación Física Entrenadora personal Teléfono 0351 156 88 21 73 Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro o torrino laringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Láser 27 de abril 961 Teléfono 423 5576 422 4447 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa de equipos de frío para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos en Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar En Universidad Fin Espacio Publicitario Auspicia este bloque del ingeniero Nobile Facultad de Ciencias Agropecuarias Ciudad Universitaria Continuamos en la tarde del programa Poner la Pava Junto Andrés Boleta y el equipo Y ahora estamos Sí, ¿en qué? En el mundo de nuestros hermanos los animales Y una música para andar a los saltitos Porque nuestro enemigo común es la pulga Los aficionados a los animales domésticos Conocen muy bien los efectos de comezón Que este insecto produce Al hallar en nosotros y los animales de sangre caliente Una mesa servida La pulga adulta se alimenta exclusivamente con sangre caliente Que chupa tras perforar la piel de sus víctimas Con sus macilares agudos y flexibles Su conformación oblonga, sin cuello y de flancos liso Le permiten deslizarse entre el pelo, las plumas o la ropa interior A esto debemos agregar la presencia de una serie de pinzas en sus patas Que le permiten adherirse a la piel Realmente existen unas 1600 Si está escuchando bien 1600 especies de pulgas en el mundo Como se sabe, las pulgas tienen cuerpo aplanado Si no observemos qué difícil le resulta a cualquier perro Despachurrar una pulga con sus dientes O bien una persona con sus uñas Y una curiosidad Estamos hablando de un enemigo común, la pulga ¿Por qué con esta música de la pulga? De la polca, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto, a qué altura salta una pulga? Puede producir saltos de 33 centímetros de largo Y 20 centímetros de altura Las pulgas tienen su apareamiento En un hospedante de sangre caliente La hembra pone cada vez unas dos docenas de huevecillos Tal vez unos 500 durante su vida útil ¿Y sabe, estimada audiencia, cuánto tiempo vive una pulga? Puede vivir hasta dos años y medio Ojo con las picaduras de las pulgas, ¿no? Aparte de la pulga del hombre Están las del perro, ¿no es cierto? También Y también la del murciélago El conejo El ratón La rata, el gato Y muchos otros animales Por cierto, que al picar Inyectan las pulgas Sustancias capaces de producir Una hinchazón Alergia Irritaciones Y escozor Por cierto, que para lo peor que han hecho las pulgas En el correr de la historia Es ayudar a facilitar junto con las ratas y ratones A la transmisión de la peste bubónica Como así también al mal de los rastrojos Y para terminar Para disminuir la población de las pulgas ¿Qué debemos hacer? Limpiar Barrer bien los galpones Habitaciones Sacudir los elementos Donde estos insectos Pueden colocar su huevecillo Y desarrollar sus primeras etapas de vida Limpiar y cambiar las camas De los animales domésticos Y espolvorear O pulverizar con insecticidas Para controlar a estos parásitos Las pulgas Un enemigo eterno Antiguo Común Entre el hombre y los animales Así hemos recreado El mundo de las pulgas En esto de los micros De Encuentro Natural Y gracias por escucharnos Y será hasta nuestro próximo encuentro El primer sábado ya de septiembre Auspicio este bloque del ingeniero Nobile Facultad de Ciencias Agropecuarias Ciudad Universitaria La pava está a punto Entonces Escuchamos Universidad Tu propia voz Seis de la tarde Cuarenta y dos minutos Por aquí la tengo sonando A Jessica ya Nos escucha, 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 escucha Nos ha mandado ahí Parte de su material discográfico Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte Me reconozco culpable Nada más que de quererte Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte Bueno ahí está haciendo el tema De Don Juan Carlos Carabajal El corazón verdugo Todos creen que es de peteco Pero el tema En realidad la música es de peteco Y la letra Del querido Juan Carlos Carabajal Aquí le mandamos un abrazo grande Que nos escucha desde Santiago del Estero Y a Jessica Llanos Gracias por mandarnos Ese material Ya lo vamos a estar chequeando Y difundiendo Por supuesto Como hacemos Con todos los artistas Aquí en Pone la Pava También un abrazo grande Para el querido peladito El Néstor Raúl Díaz Que dice Mandame un saludo Y dedícale un tema A mi nieta Que nació ayer Como que sos abuelo Abuelo padre Porque has sido padre hace poco Va a ser también de acá Un tiempo o no Dice Ahí está En 20 días seré papá de nuevo Un papá abuelo O un abuelo papá Que bien que estás Negrito Muy bien pelado Muy bien Cuidado con el pelado Porque viene a full Anda Es peligroso el pelo Todos los pelos que conozco yo Son peligrosos Por acá le tengo Marianita Sara Te dice Aquí estamos Amigos Escuchando Abrazos Gracias Mariana querida Una gran precursora Y gran promotora De el teatro Y de las De las artes en Córdoba Una gran amiga Así que le mando Un beso grande A Vicky Ledesma También que nos pasó Un videito También como Para mostrarnos Lo que hace También Muy bueno Felicitaciones Vicky Yo te felicité Por ahí Por privado Mariana del Carmen Flores Dice Estoy escuchándote Buenísimo éxito Mariana del Carmen Un beso grande Para vos Y para toda la gente Que está Escuchándonos Y que se hace presente En cada momentito También Yo sé que a usted No le gusta Que hagamos esto Porque es medio Desprolijo Pero estando al aire Lo voy a saludar Al doctor Acosta Que lo tengo por aquí Ahí bajame Le corté Doctor Directamente Lo estoy saludando Al aire Vamos a ver Si sale más o menos ¿Cómo le va doctor Acosta? ¿Cómo anda usted? Hola Andrés ¿Cómo andas querido? Lo saludo directamente Al aire Porque estamos casi Casi en el horario de cierre Pero no podíamos comunicarnos Pero bueno Lo saludo Con un abrazo grande Anda por el campo Usted ¿no? Sí, sí, sí Casualmente Llego a una parte Donde la antena Y veo que tenía Un mensaje Y dice Doctor Acosta Donde el boleto Estamos intentando Comunicarnos Y bueno Ahora estamos acá De todos modos Estuve escuchando Gran parte De tu programa Así que un abrazo grande A mi querido amigo Este Jorgito Quisera Acá está Acá está Jorge Escuchándole Y le saluda ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo andas Jorgito? La verdad Que sos un maestro Y además Este sos un gran cantor A veces Yo ya conozco Tu cualidad Desde hace años ¿No? Y siempre cantas Con el pitito dentro Sí, sí Ahora va a ser el cierre Ahora va a ser el cierre Con la armónica Doctorazo Estamos con poquito tiempo Pero yo En la semana Estuvimos charlando Y a la vez Lo he escuchado Tiene grandes responsabilidades Como las de ser El mecánico Como le digo yo El mecánico De las gargantas De muchos De los que trabajamos Con nuestro aparato fonador Vos Jorge Estuviste Bueno Pasaste por ahí Y siempre estamos Alertas Y pidiendo la asistencia Del doc Pero en esta semana Que pasó Lo operó la Pepa Brizuela Y ya está Hoy va a presentarse Ya nuevamente Cantando doc Fijate que lo hemos operado El lunes De las dos cuerdas vocales Y le hemos sacado Un edema De rey Que vi la tela Que son unos pequeños Tumorcitos En su comienzo Y de un hundimiento Tipo de garro En las cuerdas Que se llama Sulcu Cordal Y de paso Le hemos operado El tabí Que los cornetes La sinusitis Y le hemos hecho Un combo Y hoy felizmente Va a estar en la sala El rey Cantando Y que tengo Esa gran alegría Esa gran satisfacción Que me haya elegido Como el 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 Cirujano Para intervenir Tanta cirugía En el mismo momento Y que hoy Ya esté cantando Así que una doble satisfacción Un abrazo grande Corjito Decirle que Lo quiero mucho Y vos sabes que Este Con vos También hay un gran afecto Un cariño muy grande ¿No? Y Bueno Te felicito Por el programa Y Tienes que Seguir invitando Gente como Jorgito Porque hay gente Que te hace bien Lo que me gustó De Jorgito Es que no firma Contrato Así que está fácil Para contratarlo Estaba atento Doctor Bueno Doctor Te lo tomé a pecho Estaba Bueno Doctor Eso Le agradezco mucho La comunicación Queríamos tener Su palabra Y Y por supuesto Poder Saber Y agradecer En nombre de todos Los que laburamos Con esto Lo que hace Que ha sido una vida Completa Dedicada Al perfeccionamiento Y hacer esto Que entre los cuatro días Uno puede seguir laburando Que es lo que uno Necesita Un beso grande También a mi querida Amiga Miriam Cuenca Que está escuchando Ustedes De San Carlos Minas Y es un medio Vecino acá Así que Aprovecho Esta ocasión Para mandarle Un gran abrazo Un gran beso Aunque hace unos días Estuvimos entregando Las plaquetas Ahí en En Jesús María Que bueno También me han invitado Para eso Así que aprovecho De mandarle Un gran beso Un gran abrazo Miriam Y que continúe Con su éxito Ahí en la intendencia De San Carlos Minas Y después Que se tire Que se tire Pero para senadora Nacional Ah La miércoles Che Directamente Gracias doctor Un abrazo grande Que siga descansando Y disculpe La molestia Pero siempre Ustedes están atentos Con ponerle pago Un abrazo grande Y Jorgito Ticera El gobernador De Córdoba Vamos a ir metiéndolo Todo en política ¿Cómo es eso? Ahora lo están Buscando a los cómicos Y ya va De gobernador Ahí está Jorge Córdoba Gracias doctor Un abrazo grande Un abrazo grande Ahí está El doctor Julio César Acosta Haciendo ese aporte Que buena profesión Pero que buena persona ¿No? En el sentido Del humor que tiene ¿No? Vos sabés que Yo estuve leyendo La vez pasada Un párrafo Un párrafo De la madre Teresa Calcuta ¿No? Que decía Un gran defecto El mal humor Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Y eso vos sabés que Pasa Alfredo Barbín Me decía Vos vas a laburar A 10 lugares Y en uno no anduviste No fallaste vos Falló el público Ahí está Ahí está Mirá que Para uno darle Darle potencia Para salir al aire Que no es poco Salir a la cancha A actuar ¿Vos sabés lo que es Entrar Al humorista Por lo general Lo ponen de tilonero A veces Sí, sí, sí ¿Vos sabés lo que es Entrar a traer El chaqueño? ¿Sabés lo que es Entrar a traer Dores Ovarani? Dores Ovarani ¿Sabés lo que es Entrar a traer Los nocheros Que se bajan Tiran bombas Sí, sí, sí Yo a mí me tocó Entrar en Cosquín A tres peteco El que entrara A hacer reír La gente Claro Nada más A mí me tocó Entrar a tres peteco En Cosquín Lluvia por el quinto cuento Y la gente Peteco Y remarle Y remarle Y bueno Cuando ya tenía La gente en el bolsillo Me tenía que ir Sí, sí Al que te siguió A vos le gritaba Corgito Sí, hace poco Me pasó en En Santa Fe En el Festival de Pescador Ahí en En Santa Fe Sauce Viejo Sauce Viejo Hay que entrar A traer Jorge Roja Oh Las chicas Pero Sí Decí que yo entré La gente Las chicas Y están Jorge 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 Y aparecí yo Que se la aguantó Ustedes vieron Cambio de Jorge Chao Vamos a despedirme Un ratito Con el homenaje A Hugo Díaz Que la verdad que Un placer Poder compartir Con vos Jorge Un programa Y Se nos pasó volando Porque nos pasó bien Eso quiere decir Que nos pasó bien Claro Quiero mandarles un saludo Y hacer una invitación Los chicos de Sentimiento Folk El Dani Caminos Me ha hecho una invitación Para el próximo sábado 6 de septiembre A partir de las 11 de la noche Peña Refugio Sachero Esto va a ser En el Galpón de Mendiolasa En la avenida San José de Calazán 1070 El Camino Viejo Que va la ruta vieja De Mendiolasa En el Galpón Van a ser la peña Refugio Sachero La peña de Sentimiento Folk Próximo sábado 6 de septiembre 23 horas Con entrada general De 30 pesos Anticipados 25 Se meten directamente Por el Facebook Dani Caminos Y ya le pueden dar Una mano ahí A los artistas Que por supuesto Están produciendo Y están haciendo Muy bien las cosas Y hay otra Gran peña solidaria Este próximo viernes 5 de septiembre En Cabarebar Ahí en Avenida Vélez Arfiel Al 1079 Con entrada de 40 pesos Va a estar En Milano Servini Paola Bernal P.G. Herrera Mariano Luque Que es un poco El que convoca Juan Iñaki Ramiro González José Luis Aguirre Los Vapore Bueno va a haber Un montón de gente querida Y ponerle pago También a Diere Viernes 5 de septiembre En Cabarebar En Avenida Vélez Arfiel 1079 Con entrada de 40 pesos Gran peña Solidaria Todo el mundo A Cabarebar El próximo viernes 5 de septiembre Contame donde vas a andar vos Jorgito Este fin de semana Ya anda Ya estoy saliendo En un rato nomás A 11 de la noche Estoy en la Taba Bien ¿Alén? Alén A dos cuadras A dos cuadras de la vía No me acuerdo Al 300 y pico Sí Ahí está ¿Quién no conoce la Taba? No, no, no Esa carne la llama Por favor Un día tenemos que hacer daño Ahí a comer Sí, sí, sí Lechona la llama Ñoqui Tallarín es casero La señora Amazando ahí No, no Qué locura Hay gente nueva Y que está haciendo muy bien Las cosas Muy bien las cosas Aire acondicionado Mira qué bueno Buenos vinos Buenos vinos Sí, sí Eso es lo que más me fijo yo Sí, bueno No importa que hay público Si hay sonido Porque hay los buenos vinos Jorge, la verdad que es un placer Poder compartir un rato con vos Ojalá que la gente Que quiera tenerte en su evento En su casa O en las empresas Ahora que empieza todo Mientras tengas un lugarcito En la agenda Que se comuniquen Vía Facebook Te buscan así Jorge Tizer humorista Ahora me voy por las altas cumbres De Ojo Estamos caminando Sí, pero más vale Más vale Y sí, para todo el mundo Un poco Pero haciendo bien las cosas Y laburando Porque es un laburo de todos los días Van saliendo esas cuestiones Sí, sí Es tal cual Vos sabés que estuve trabajando La vez pasada por Cafállate Ajá Esa zona se toma mucho Vino blanco, torronte Torronte Bien frío, sin hielo El lugareño te lo dice Que lo tenés que tomar sin hielo Se lo toma bien Porque el hielo Le va cambiando el gusto Como que lo disuelve Y también están algunos finqueros De ahí de la zona Que dicen que el vino tinto Se lo toma a temperatura ambiente Pero si vos lo disfrutas Con hielo y con soda Bueno Es como lo disfruta cada uno Exacto Yo lo tomo Trato de tomarlo el vino tinto De cualquier manera Hay que tomarlo Eso es lo importante Que lo tomemos Bueno, Jorgite La verdad que espectacular Nos vamos a ir Con ese homenaje a Hugo Díaz Pero antes Agradecerles a todos Por supuesto A Paveros y Paveras A usted Doña Carola Maldonado Un placer Como siempre A pesar de su refrio Que hoy queda solamente un refrio Siempre con buena onda Y eso es lo más importante Sin duda Jamás hay que perder eso Exactamente Y sigue un rato más usted Y mañana también Por acá a la tarde, ¿no? Mañana domingo no Mañana a la nochecita A la nochecita Tarde noche Sí Bueno, gracias No, se refrio a mi viejo No Era un estorno De la grita de salud De la Rioja A coro A coro Le mandame un abrazo grande Don Modesto Es un grande Y uno de los baluartes Y está bien que lo homenajeen mucho Como lo están homenajeando Porque realmente tiene que ser así Ya no tiene espacio En la pared de su casa Donde corren tantas plaquetas Cosa, ¿no? Cosa, ¿no? ¿Cuántos premios? Sí, sí, sí ¿Cuántos años de carros? ¿Los cuenta los años de carros? Sí, 60 Qué loco 60 Y él trabajaba con Hugo Díaz En un programa Yo era chiquito Lo veía por televisión Se llamaba Sado Circulare Con Pico Mancela Sado Circulare Y ya era Don Modesto Teaser Ya era Don Modesto Teaser Sí, sí, sí Bueno Ezequiel Torres Gracias por poner ahí Lo que uno puede Y lo volvemos loco Ezequiel Pero siempre está ahí Atento Y bueno Y por supuesto Agradecer como siempre A Radio Universidad Que nos permite estar Todos los sábados Haciendo un poco esto Que es En la mateada De Ponerle Pava Donde juntamos los artistas Para difundir Para estar siempre atento A las necesidades De los artistas De los lugares Donde se promocionen Las peñas El circuito De folclore De toda la semana No solamente Los grandes festivales Sino también Los que hacen En el aguante Durante todo el año Y por supuesto Tirando un dato Alguna cuestión Que pueda ayudar A que se lleguen Los lugares Todos los sábados Y acá estamos Siempre dando una mano Dando una mano Así que agradecemos todo Vamos con ese ¿Por qué ese homenaje Hubo Díaz Que me lo contabas Afuera Bueno Es una invitación Que a mí me Me sirve Es como broche de oro En el cierre del show Que ha tenido Mucho éxito En Santiago del Estero También tuve Santiago del Estero La vez pasada Llovía en todo el país Menos en Santiago del Estero Los horneros Se hacen las casas De madera No hay barro Imitar algo En Santiago del Estero Bueno Ahí en los santa Pero yo lo hago Con mucho respeto Yo esto Lo he charlado Con grandes Humoristas E imitadores Que yo no estoy de acuerdo Con que se le burlan Al personaje Que están imitando Que se le burlen A un guaraní No Me parece que Porque por algo Son estrellas Por más que sea una imitación Que sea con respeto Que sea con respeto Y yo aprendí Pienso que Aprendí a imitar a Hugo Díaz Con el respeto Hugo Díaz Comprá sus armónicas En Alemania En estos momentos En la puerta del negocio Hay una armónica gigante En homenaje a Hugo Díaz Hugo Díaz Tenía callos en sus labios Tocaba jazz Tocaba tango Tocaba folklor Tocaba clásico Tocaba de oído Y eso que a Hugo Díaz Le faltó una oreja completa Se la tapaba Con el corte pelo Se disimulaba Le faltó su oreja A Hugo Díaz Un músico Tocó con toda la filarmónica El mundo Y él lo hacía La verdad que es imitación Más para verla Que para escucharla Pero bueno Lo hacía más o menos así A ver Y con Jorge Ticero en vivo Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Se viene La Deportiva En AM 1580 Radio Universidad A ver Jorgito Ticera Nomás Tocaba de oído Tocaba de oído Muy bien, bravo Muchísimas gracias Jorge Un cierre de lujo Gracias Jorge de corazón Gracias por responder como siempre Y estar acá Por supuesto si lo quieren contactar Mediante Facebook buscan Jorge Tizor Humorista Y si no podemos pasar el teléfono a él Y que te llamen a votarme Jorge le ha de comer a todo Hasta que se contacte por el Facebook nuestro El Facebook de Jorge Tizor Es un gusto, gracias Jorjito en serio Y bueno y esta noche a la taba los que quieran ir a verte En un rato nomás Te dejó un aro que me dijera el otro día A ver con eso nos vamos Triste se pone el hombre cuando a la mujer le falta Más triste se pone el perro Cuando la perra es más alta Buenísimo, muchas gracias Jorjito Con Jorge Tizora cerramos este programa Señoras, señores Mi nombre es Andrés Boleta Esto fue Pone la pava Chao, hasta el próximo sábado No vuelvas a ponerte otra vez El vestido rojo Yo sé que a vos te gusta mujer Provocar un poco Pero ese atuendo te hace ilegal Te hace irresistible Te ando toda la noche mi amor Espantando buitres Me desespero porque cuando yo te llevo Todos entran en el culo de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas Esegurando que a tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila ni grita ni...